Para eso vamos a saludar a un colega, viejo colega, viejo amigo, Francisco Martorell, director de la revista El Periodista de Chile, que bueno, ya está en línea, ya está conectado. Y el gusto, hace muchísimos años que nos conocemos con Francisco. ¿Cómo te va, Francisco Hugo Gullman? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran abrazo desde acá, de un Santiago de Chile que amaneció nublado, pero que nos tiene a todos con el corazón hinchado de alegría después del plebiscito del 25 de octubre, que le otorgó una mayoría abrumadora a la prueba, y con el cual es el primer paso para empezar a desmoronar la constitución que nos rige desde 1980, que fue creada entre cuatro paredes, que es absolutamente ilegítima, que es neoliberal, que no garantiza derechos, y que fue creada por el general Augusto Pinochet, dictador durante 17 años de este país. ¿Cuál era, Francisco, la intención de cada voto? Digo, está el tema de la jubilación, está el tema de la educación pública, está el tema de la salud, ¿cómo podríamos, ¿se puede pensar en una clasificación del voto y la intencionalidad? Yo diría la dignidad, que engloba de alguna manera todo eso, y es lo que se ha venido hablando desde el 18 de octubre, cuando se inició en Chile el estallido social. De alguna manera es un pueblo que se hartó, se cansó de la desigualdad, que conllevaba todos esos problemas que tú estás planteando. Acceso muy desigualdo a la salud, comunas que son realmente suiza y que parecen y se asemejan a sus ratos a Ginebra, y otras que tienen cifras que parecen sacadas del África más pobres. Es decir, lo que hay es una búsqueda de la dignidad, y la dignidad se recupera de alguna manera hoy iniciando este proceso constitucional que tiene varias características y de las cuales nos orgullecemos. Una que va a ser la primera constitución que se va a crear en forma paritaria, igualdad de género total, y eso lo decidió el pueblo chileno con una mayoría abrumadora también a la opción convención constitucional, que es la que se impuso el domingo, así como la apruebo a iniciar este proceso constitucional. Claro, claro. Bueno, fue abrumadora también la cantidad de personas que fueron a votar. Fue mucho más numerosa la cantidad de gente que fue a votar que en elecciones anteriores. Sí, efectivamente, es la elección donde más gente ha votado en la historia de Chile. Ahora, todavía sigue siendo muy poco y es un déficit que tiene nuestro sistema democrático. Es decir, acá votó el 51% de los que estaban habilitados para hacerlo. Y eso todavía es, obviamente, un problema. Claro, es una elección que se da con voto voluntario, en pandemia, con mucha gente preocupada, sobre todo los adultos mayores, por el tema de la salud, y por eso muchos decidieron no ir a votar, pero sí lo hizo mayoritariamente la juventud, que era la que se estaba, de alguna manera, absteniendo en las elecciones pasadas. Por eso se produjo, digamos, una compensación, pero todavía estamos muy lejos como país de llegar a cifras de participación que nos enorgullezcan. Bueno, hay una inquietud, por lo menos cuando uno conversa con dirigentes chilenos, acerca de quién puede liderar este cambio. Se barajan algunos nombres, pero por ahí me llegó el nombre de una diputada, de Pamela Giles. Más allá de su nombre en particular, ¿cómo ves la proyección política de los diferentes referentes que están en este momento en el escenario? Bueno, mira, yo creo que estamos recién iniciando un proceso que tiene que ver, básicamente, con la Constitución. Ahora están apareciendo nombres que puedan participar en agrupaciones o elecciones primarias en el corto plazo para elegir a quién serán los candidatos de noviembre próximo. Yo creo que, efectivamente, ahí hay una gran cantidad de personas, pero todavía ninguna logra congregar el acuerdo. Ojo, acá en Chile, y lo demuestra la votación de la Convención Constitucional, hay un gran desprestigio de los partidos políticos y de la gente que es militante, también de los diputados y senadores. Por lo tanto, de alguna manera, las figuras están emergiendo, especialmente de lo que nosotros llamamos comunas, los alcaldes, que ustedes llaman intendentes. Y ahí hoy día aparecen dos personas liderando, por la derecha, Joaquín Lavín, y por la centro izquierda o más izquierda, Daniel Jaume, que es un alcalde comunista de Recoleta. Pero todavía yo creo que tenemos mucho por avanzar, hay muchos nombres, lo que no hay es quién todavía lidere eso. Respecto a lo que tú me planteas de Pamela Giles, bueno, ella es una periodista, es muy amiga mía, trabajó conmigo en la revista Análisis, le tengo un gran respeto y cariño, pero creo que no es un nombre que pueda concitar el apoyo de muchos partidos de la centro izquierda, que es lo que se necesita. La próxima elección la gana, la oposición de hoy sí va unida. Si va desunida, como la última vez, vamos a volver a tener un gobierno de derecha con todos los costos que ello implica y significa. Por lo tanto, lo que se tiene que buscar ahora es una amplia unidad, primero para enfrentar la constituyente y lograr, porque la constituyente tiene una trampa, que para aprobar los artículos se van a requerir dos tercios de los constituyentes. Por lo tanto, si la derecha saca más de un tercio, es decir, el 33,7%, puede impedir muchos cambios que son fundamentales. Y por otro lado, una vez que iniciemos el proceso de otras elecciones, tenemos que elegir gobernadores, tenemos que elegir alcaldes, tenemos que elegir concejales, luego diputados, senadores y presidentes. Si la oposición se divide, la derecha va a ganar y va a gobernar por otros cuatro años más al país. Claro. Le doy el saludo a Eduardo Bior, Francisco. Hola, Eduardo. Hola. Mucho gusto, Margarida. Es más fácil comunicarse con Chile que comunicarse dentro de Buenos Aires. Pero al final he llegado, he llegado. ¿Cuáles son las posibilidades de que se dé la unidad de la oposición actual? Está bien complicado, porque la oposición es muy amplia en su quehacer ideológico. Está desde el Partido Comunista, Frente Amplio, hasta la democracia cristiana. Y hay sectores de la democracia cristiana que le quieren cerrar la puerta al Partido Comunista, y hay sectores del Frente Amplio que hoy está liderado por Beatriz Sánchez, que de alguna manera tampoco quieren pactar con lo que era la ex nueva mayoría o concertación que gobernó durante muchos años. Por lo tanto, creo que todos van a tener que hacer grandes esfuerzos y ser muy colectivos, pero especialmente generosos para llegar a un acuerdo pensando que el próximo presidente no va a ser de la coalición si es que estamos hablando de que el candidato de la derecha, que ahora se está definiendo como socialdemócrata, que tiene ciertas características socialdemócrata, y que lidera las encuestas Joaquín Lavín, un hombre que fue el más pinochetista de todos y que además es del Opus Dei, es muy neoliberal, y que por mucho cambio que haya hecho, todavía sigue pensando de esa forma y que electoralmente le conviene tal vez mostrarse distinto. Pero el peligro de que la derecha siga gobernando en Chile es muy amplio si es que esta oposición no se pone de acuerdo. Edu, Francisco, vos conocés mucho Latinoamérica en general, viviste muchos años en Argentina también, ¿cómo vos pensás que lo que estuvo pasando en los últimos tiempos en la región influyó en el voto, digamos, lo que sufrió Argentina durante los años de macrismo, este último año en Bolivia? ¿Pensás que tuvo alguna influencia también en el pueblo chileno? No, yo te diría que lo que tuvo mucha influencia en el pueblo chileno es la desigualdad que viene sufriendo desde los 70 en adelante, después del golpe militar, y que aquellos cambios que se ofrecieron a partir del retorno a la democracia han sido muy lentos, que el sistema económico no ha dado los beneficios que la gente estaba esperando, que ven la desigualdad y cómo se enriquecen algunos, sino que hay zonas donde se concentra la riqueza y la mejor calidad de vida, y otros que viven en la miseria. Yo creo que todo eso fue lo que influyó. Pero básicamente, para que tengan una idea, no sé si han podido ver cómo fue la elección acá. Acá hay tres comunas en Santiago, en la región metropolitana, que concentraron el voto rechazo. Es el único lugar en todo el país donde ganó, y curiosamente estas comunas, que ustedes las tienen que haber escuchado nombrar, son Las Condes, Vitacura, Novan Nechía. Esas son las comunas más ricas de Chile. Son las comunas que concentran la mayoría del capital, donde viven los dueños de las empresas, donde uno va y efectivamente es un país absolutamente distinto, tanto que un exdiputado muy pinochequista, que se llama Hermógenes Pérez de Arce, propuso ayer en una columna una declaración de independencia de estas tres comunas, convertirlas en un país llamado Chile Libre, para mantener la constitución de Pinochet, la bandera, el himno con la frase que destaca a las Fuerzas Armadas. Es decir, hay un país pequeñísimo que sería este, que es muy distinto al resto. Lo que se cansó la gente en Chile fue justamente de esa desigualdad, de esa falta de oportunidades, de que le siguieran diciendo que había que esperar a que el modelo chorreara, cuando los más, los que tenían más, seguían enriqueciéndose y no llegaba nunca a esa alegría que se prometió en los noventa. Claro, bueno, justamente acabas de mencionar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son el gran garante de este modelo que se ha impuesto durante casi cincuenta años. ¿Qué era de la actitud de las Fuerzas Armadas en el proceso constituyente? Porque hasta ahora, es decir, quien afrontó la represión ha sido Carabineros. Pero el Ejército, por lo menos lo que se puede ver desde Argentina, aparentemente ha mantenido una actitud de cierta neutralidad. Si la crisis política avanza, ¿se puede esperar que se mantenga tan neutral? Mira, yo creo que lo que dejó como enseñanza el estallido de octubre es que nunca más la derecha chilena va a poder usar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en beneficio propio para defender sus privilegios. Es decir, estuvimos en octubre y noviembre en situaciones extremadamente complicadas y el Ejército se negó. ¿Recuerden aquella frase de octubre del 2019 cuando el presidente Piñera dice estamos en guerra con un enemigo poderoso y entrevistan al jefe del Ejército que estaba a cargo de todo el estado de emergencia y él dice yo no estoy en guerra con nadie. Acá hay chilenos que están protestando. Es decir, el Ejército, por todo lo que le pasó por la forma en que fue utilizado el 11 de septiembre del 73. Acá tuvimos un golpe cívico-militar y los que terminaron pagando, muy justamente, fueron sólo los militares, pero los civiles que se enriquecieron, los que aprovecharon el modelo económico, los que se quedaron con las empresas y se beneficiaron del modelo, continuaron enriqueciendo, se ocuparon puestos de poder, puestos políticos, etc. Entonces, ahora hay un Ejército que mira todo eso con distancia. Ahora, que la cosa se pueda complicar en el futuro, sí, obvio, pero efectivamente hoy día, así como estamos, no hay ninguna posibilidad de que este Ejército, con las características que tiene y la forma que tiene en sus mandos, piense siquiera en excluirse en un problema político. Yo creo que van a mantener presidencia y ya saben que eso es lo que el pueblo chileno quiere y es mayoritario. Es decir, acá estamos hablando de que el 80% de los chilenos, es decir, 8 de cada 10, dijeron que querían cambiar la Constitución y que eso implica, además, un cambio de modelo, porque esta Constitución es plenamente o netamente neoliberal. Es una Constitución que impone un sistema económico. Por lo tanto, al decirle no a la Constitución del 80, tú le estás diciendo también no al neoliberalismo, no a la salud injusta, no a las viviendas miserables, no a la educación privada, etc. Francisco, faltan dos años, creo, para las próximas elecciones, ¿verdad? Un año. Un año, un año. No, no falta nada. ¿Se considera la posibilidad de adelantarlas? ¿Pensás que va a tener la posibilidad de ejercer bien la gobernabilidad finera en estas condiciones? Me gustaría encolar una pregunta ahí que está muy relacionada con la de Hugo. En la convocatoria a la Constituyente se dice claramente que la Constituyente no va a asumir funciones de otros órganos del Estado. Pero entonces, en el día a día, lo que se va a producir es un choque con el legislativo. No, en teoría no. A ver, vamos por partes. Lo primero, nosotros tenemos que, todavía por delante, seis elecciones que van desde elecciones primarias a las elecciones de Constituyente en abril, donde también vamos a elegir gobernadores y alcaldes, y luego vienen las elecciones presidenciales. Es decir, tenemos siete elecciones por delante en un año. Obviamente que el gobierno quedó con el síndrome del pato cojo, con ciertos problemas para gobernar, pero ha sorteado, yo diría, relativamente bien y todo el mundo sabe que le queda un año. Entonces, entorpecer la acción del gobierno hoy día, lo único que haría también sería entorpecer el proceso constituyente, considerando que en eso queremos avanzar. Entonces, por ahí yo creo que Piñera ya sorteó su problema. Nadie le va a pedir, ni nadie le pidió la renuncia al presidente, ni tampoco que el gobierno se vaya. Creo que por ahí hay un elemento a considerar. Respecto a lo otro, esta asamblea tiene un solo mandato, que es crear una constitución. No hay leyes que pueda elaborar, no puede arrogarse ninguna otra facultad. Está extremadamente limitado, por lo tanto, no va a haber una dualidad. Lo más lógico es que el Congreso siga trabajando. Ojo, el Congreso electo hace el 2017, digamos, y que la constituyente que se va a formar o se va a constituir aproximadamente en mayo del 2021, va a tener un año para realizar una constitución. Ojo, y además, los constituyentes, todo aquel que sea constituyente, tampoco puede ser candidato a un cargo electivo, por lo tanto, por un tiempo prudencial, por lo tanto, tampoco hay una posibilidad de que lo usen como plataforma. Es decir, tenemos un calendario muy claro acá. ¿Cuál es el obstáculo de este calendario? Y que es quizás lo más grave de todo el asunto, es el tema de que un tercio puede taponar los intereses, los sueños, las posibilidades de cambio de los otros dos tercios. Y ahí va a quedar todo para definirse en leyes. Yo creo que vamos a tener una constitución que va a ser una buena declaración de principio, un buen marco conceptual, que va a anular hoy día todos esos enclaves que tienen autoritarios y neoliberales para luego empezar a crear con leyes, etcétera, un mejor país. Pero empezamos. Lo importante era desmantelar o terminar con la constitución del 80, que de alguna manera era un corsé que impedía en muchos aspectos al país desarrollarse, tanto en lo social como en lo económico. Es una constitución, la del 80, que no garantiza los derechos sociales. Bueno, nosotros queremos una constitución y vamos a tener una constitución que sí nos va a garantizar. Aló. Bueno, y la dimensión internacional, es decir, que Chile con esto empieza a derivar. O sea, empieza a derivar en la región por eso es que ha sido visto con tanta alegría desde Argentina, como empieza a derivar en sus alianzas internacionales. Chile está en el Tratado del Pacífico, Chile está históricamente en una relación muy fuerte con los Estados Unidos. Por supuesto, es difícil de avizorar lo que va a suceder en todo el periodo de transición hasta que haya nuevo gobierno. Pero, ¿qué previsiones puede hacer? ¿A qué te refieres? En el fondo, sí, vamos a... No sé si me escuchan, porque de repente... Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener efectivamente que crear las condiciones para un país distinto que obviamente mire más a América Latina, como lo venía haciendo con los anteriores gobiernos, especialmente con el gobierno de Bachelet, que se preocupe más de la cuestión social. En general, acá los chilenos tenemos claro que esta es una tarea ardua, dura. Nada de lo que se ha creado en estos 30 años o 40 años o más, digamos, después del golpe militar, es fácil de desmantelar. Lo sabemos, lo sabemos los que estábamos luchando desde el mismo 80 para cambiar esta constitución y que nos costó mucho imponer esa idea que fue reformada muchas veces. Se sabe que va a ser una tarea dura. Pero aquí hay una fuerte voluntad. Hay una voluntad del pueblo chileno acompañada muy fuerte con la juventud en las calles, con movilización. Creo que va a mantenerse la movilización social. Lo que esperamos es que obviamente sea lo menos violenta posible para que justamente se pueda desarrollar un debate amplio y que al final terminen triunfando las mejores ideas que son las que tienen que ver con lo que la gente votó mayoritariamente el domingo. Francisco, te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, ya seguiremos conversando, por supuesto, de tu tema y que nos estamos siguiendo de cerca a lo que pasa del otro lado de la cordillera. Te mandamos un abrazo enorme y el recuerdo de siempre de tantos años que nos conocemos. Un abrazo grande. Fue un placer hablar con ustedes. Bueno, y también aprovecho la ocasión de recordar a Néstor Kirchner que fue un gran presidente y que desgraciadamente su muerte tanto influyó en que el cono sur no pudiera seguir adelante con una serie de políticas, pero bueno. Así que un gran abrazo y en este día especial para ustedes y también para nosotros recordar a un ex gran presidente. Un abrazo. Igualmente para vos, Francisco Martorell, director de El Periodista, un medio que ya tiene unos cuantos años, te diría un multinedio porque también tiene radio, tiene varias cosas que forman parte de un mini conglomerado de comunicación popular independiente. Gracias.